La industria de la construcción se está transformando gracias a la nueva normativa de emisiones Tier 4. Estamos en la búsqueda de motores cada vez más eficientes, buscando reducir el consumo de combustible y los subproductos de la combustión, como los óxidos de nitrógeno y las partículas, entre un 50 y 90% respectivamente. Estados Unidos, Europa, Canadá y Japón son precursores de esta tecnología hace cierto tiempo y recientemente en Latinoamérica, Chile ha incursionado en el cumplimiento de esta normativa. Ahora es el turno de Colombia. En Colombia contamos con gran biodiversidad e invaluables ecosistemas que debemos preservar. Honrando esta responsabilidad, el Ministerio de Ambiente emitió la resolución 0762 que entra en vigencia a partir del 18 de julio del presente año. A partir de esa fecha, los equipos de construcción con potencia entre 25 caballos y 751 caballos deberán cumplir la normativa de emisiones en motores Tier 4 para ingresar al país. En GECOLSA los acompañamos en esta transformación porque creemos fielmente que no es solo una nueva normativa de emisiones o simplemente una nueva innovación en nuestros motores. Realmente es la sinergia entre el desarrollo tecnológico y la sostenibilidad. Eso traducido en nuestro compromiso hacia el futuro y el legado de nuestras familias.